Hoy es el 4 de julio, es el día de la independencia para los Estados Unidos. Mis estudiantes están celebrando por primera vez en su vida un día especial fuera de sus hogares. Pero como puedes ver están felices, alegres y aquí en el Oso Blanco vamos a tener una tapa especial y una sangría para que de alguna manera no solo no echen de menos su país, sino que sea algo único en sus vidas y nunca lo olviden. Soy Karina Velasco y el 4 de julio es el día en donde yo y mi familia celebramos nuestro país. Me llamo Mónica y a mí el 4 de julio significa recordar mi familia. Me llamo Eduardo Ortiz y el 4 de julio significa un día especial para pasar con familia y con los seres amados que tú tienes. Hola, me llamo Erika y el 4 de julio es un día muy importante porque podemos pasar el tiempo con la familia y otros amigos. Pero hablarlo aquí en una cultura nueva es algo muy interesante y increíble. Gracias. 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 Gracias.